aquí andamos llegando este andamos llegando en la nave de sebastiana que su esposo anda mal de una pata y ya se cargó una nave por pagos mire y aquí trae su cajuela como los carros oye sebastiana pero yo pensé que ibas a venir a lavar dijiste en el río pero en esto ahorita como a las 11 de la noche llegó el agua en la noche le hablé a mi hija y le engasquete toda la ropa para que la lava y que traemos aquí la gente que tenemos aquí no fuera de gira el embalo ahí se ve que siga de chicote mira trae el tren lonche o también unas gorditas traen papel por si van al baño en el camino mira si les hambre por el camino trae leña trae tortillas oye con ustedes los restaurantes y taquería se mueren de hambre es que ya traen todo mira para les agarra el hambre por camino y un palo ahí tres piedras y hace de comer de volar vamos a ir al río va paquito ya listo paquito ya listo para descansar ustedes no tiene que chido trabajan para las tiendas al súper y descansan el mismo día bueno más bien yo creo que piden ustedes el arreglo ahí del día no les tocó así nada más hay que ver qué raro no nos tuvo una vez allá dos o tres meses pues ya no te han seguido no 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 entonces hay que aprovechar este día ahí está pues vámonos 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 para contar chicotes vamos a ir al río vamos a ir al río va vamos a ir a ya está vamos a ir al río así que síganme los buenos pues miren raza vamos a hacer una discada acá con los viejos mire esta sebastián y su esposo traen discada para hacer acá en la rayo novela nada más que me quedan mirado porque dijo que iban a iba a venir a lavar porque no tenía agua en su casa ya ven que acá hay un río por lo miró ahí en la novela que está el río canta chicotes y pues viene a lavar entonces ya siempre no porque si que anoche les llegó el agua pero ahí vienen en su moto mire la están pagando allá en electro los muchachos trabajan los dos en un supermercado bueno no trabajan juntos porque la empresa no permite que trabajen esposos pero ella trabaja en uno y su esposo en otro mire allá vienen allá vienen y pues vamos en camino vamos en camino para realizar la rayo novela saludos a toda la gente que nos sigue saludos saludos vamos para para con chicotes vamos para con chicotes vamos en camino para ver a rayita también este de seguridad estará comiendo pollo y que me esperan en la mañana pero fíjate ya son que horas son que horas son esas son las horas y allá viene aquí viene Sebastiana y vamos al río hacer la radionovela pero hacer una escadita y a gusto a gusto en el río vamos llegando al barrio del famoso chicotes y rayito vamos llegando al barrio a gusto a gusto ustedes suben para allá o qué si vamos chiquito si 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 sube para allá no Si sube, no, pero pues, ¿qué tal si te vienes a chupar desde acá? Sube tú solo, sube tú solo. A ver si le sirvió la carretera que hicimos, coño. Hasta llega siendo escándalos. ¿Qué hubo abonero? Aquí está haciendo chicotes. Mira, están haciendo otra carreterita para allá. Sí, así. Mira, nos copiaron. ¿Habrá alguna casita, Bedoy? Pues para el cerro, más bien. Mira, ahí está. Anda, anda. Oye, ya nos digo, ¿por qué usa los pantalones así? ¿Qué, por qué? ¿Por qué? Le agarró la cadena en la bicicleta una vez. ¿A poco? ¿Y cayó? ¿Ese señor quién es, hijo? ¿Ese señor quién es? ¿Qué hubo hijo de tu madre? Es la abonera. ¿Qué hubo abonera? ¿Cómo le va? Ya te oí que dijo que te abonero. ¿Cómo se entiende el yatrasero? ¿Qué has hecho, mija? Pues no, nada más viejita. Y siempre anda armado, mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás caliente? ¿Pasó no está hecho, Diego? ¿Qué te frío? ¡Ay! 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 ¡Qué bebé, Paquito, ya no sopla! Oye. ¿Eh? ¿Andas a la onda, mira? ¿Andas a la onda, mira? ¡Pam! ¡Ay, güey! Ya me lo promié. Yo que vine a prevenir, pues ya me van a matar, Sebastián. ¿Eh? Ya tengo que andar prevenir, me van a matar. ¿Quién lo va a matar? Las pulgas que traen. ¿Las pulgas que traen los gatos? Nomás pregúntale a él. ¿Quién, Changuita? Ya le voy a poner los gendarmes, para que lo cuiden. ¿Qué? ¿Le voy a poner los gendarmes? No, uno no, unos varios, cabrón. ¿Quién? Los rodeados. ¿Quién? La de aquí y el otro, pues nomás que hable. Sí, no hace nada los coleros, mija. Nomás que hable. Él puso en la página, puso que ya te crees la gran cagada. Nomás que se atengan, los cabrones. Y aquí está su padre. Mira, trae el zapato de oro y otro de oro, ¿verdad? Mira, mira, qué zapato. ¿Son primos, oiga? ¿Eh? ¿Son primos? ¿Los zapatos son primos? No. Unos sobrinos ya les haces compadre. Oye, platícale a Sebastián, ¿por qué trae los pantalones así trozados? Ah, para que se me echan en la cadena. Ajá. Y se enreda en la pinche cadena. Ajá. No, él ya me tomó la güey bicicleta allá. Ajá. Se metió en la cadena entre los pantalones, oiga. Lo agarró. No, me aventó a la verga. Oiga, ¿no habrá unos iguales? Me aventó a la verga, ya voy para abajo. Calle ahí puro sopetazo. Oiga, ¿y no tiene unos iguales? ¿Eh? No. Le voy a decir la güey bicicleta. ¡Hombre! Asustado. Es que, le voy a decir la güey bicicleta que le compre una de pasada. Allá me iba a chingar, pero no, que no fuimos para allá. Ajá. ¡Pam! Pero así es para tarea. ¿Nomás se sostiene? ¿Eh? ¿Nomás se sostiene? No. Dice, allá adentro tengo otro, dile, allá adentro tengo otro par igual. ¡Ja, ja, ja, ja! Que se han sabido ese compadre, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde qué, qué? ¿Tiene los calzones Farco, mija? Sabe de que sí iba a traer la ropa porque no teníamos agua. Pero anoche le hablé a Lupita, le digo, Lupita, no tengo agua, mija. Y yo no. ¿Y por qué no viene a lavar aquí si hay agua? Está cerquita, Zapa. Y hay lavadero. Hay agua y hay lavadero. Sí, como está muy cerquita. ¿Eh? Como está muy cerquita. Ah, pero por eso tengo mi moto y muy buena gasolina. La máquina propia para ponerle. Rayito. Vea. Mire, como no traje la máquina. ¡Hola, Rayito! ¡Qué guapa chaca! Pásale, salúdale. Y hubiéramos hecho aquí la descarga. Salúdale. A ver, ¿se salió con guantadas? No, hombre. Sí, por el virus. ¡Papiche virus! El virus que traemos nosotros a los huevos. ¿Cómo se llama ese virus? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el virus. Corabí. ¿Eh? Corabí. Corabí. Eh. Ah, Corabí. ¿Cómo se llama, Rayito? ¿El virus? Con Naviro, ¿no? ¿Cómo? Con Navi. ¿Carabiro? ¿Cómo? ¿Qué carabiro dice? Le dice diferente. Sí. Sí, cómo no. ¿Y luego qué pasó con la ropa que...? No, se la dejé a Lupita. Le hablé. Y por más pendeja. Lupita no viene la ropa. Por más pendeja, Lupita. ¡Ya va, Lupita! Por pendeja se chingaron. Aquí te está viendo, Lupita. Por nomás cobras. Oye, aquí te está viendo, Lupita. Cobra. Te voy a decir el precio. Por docena cobra 300 pesos. Ah. Eh, por docena. No, Lupita no es como usted. Davas dos, son 600 la niña. Oiga, Lupita no es como usted. ¿Eh? No, Lupita no es como usted. Lupita no es como él conmigo. ¿Por qué? No. Ella no es puro dinero como usted. No me recuerdo. ¡Eh! ¿Aquí es la jodida? Como Rayita va a decir, ya me vio fuchi, fuchi. ¡Fuchi, fuchi! Baja hasta la pierna porque se jodian dea. Vámonos, porque vamos a ir a comer allá al río. ¿Qué? ¿Usted pierde con la pinza? ¡Ah, ve, cabrón! Oye. Él es bien mantenido, bien conchudo. ¿Por qué? Porque gusta que las mujeres lo mantengan. Ay, por suerte que no. Pero ojalá que él la mantenga. O él va al revés. Ah. Nomás la pastura de noche, eso sí se entiende. Te da envidia porque quisieras una como, una que te mantenga quisieras. ¡Ajá! ¡Ay! Y ya dirás el escritor, claro, rápido. Vamos a enseñarle los ojos verdes a alguna por ahí que tenga dinero, a ver. ¡Va a pasarle! A ver, papá, eso. Ando como en la onda, ¿no? ¡Rayito! Está muy a la moda, mírelo. Hacéla, Rayito, gire. A ver, venga, cerita. ¡Ay, Rayito! ¿Qué le das a sus picos, Rayito? ¿Si le das besos, Rayito? ¡Ay! ¿Si le das besos, Rayito? ¿Eh? ¿Si le das besos? Pues si a veces en cuando se me para el chile. Si no se me para, no le da besos. Se le ha pasado el chile. Cuando se me para, le digo a la gente, mi amor, pero es para cornarla, por eso. ¿Para que no corra? Para que no corra. Ya cuando quiera correr, ya está insertada. Bueno, tú dices que hagan el video, ¿no? Con chingueira y media, alguien me dijo. Es que ya estaba a pedo, pobre cabrón. Ya andaba acá. ¡Ay, ay! ¡Ay, voy a estar cayendo! ¡Ay, chico! ¿Para qué le vas a ese gato, mi chico? Pues para darle de comer, hijo. Mira cómo está blanco. ¡Ay, déjalo! Oye, dices que te estaba esperando yo acá en la curva y te me pelaste por otro lado. Ah, bueno, pues ya sabía que me ibas a chingar. Ya te había visto. Dije, le suelgo por este lado. Iba en chinga, pinche monillo, iba así en la bicicleta en chinga. ¿Por qué crees que porque estoy Diego, pero estoy Diego, pero no es peleado? Oye, tan más liviano que cuando lo dejé yo. Cuando yo lo dejé, andaba con bordón. Y mira, ahí anda el otro. No, ahí está mi riquinto, una riquitinta de 15 años. ¿Qué trajiste, carne, mija? Pensaba que traía refresco. Ya se lo querías. Ya me ibas a chingar. Sí, pero me la pelé. ¿Para qué me piche la coca? ¿Qué es la verga? Al cuello le piden más al más jodido. Oye, andas muy a la moda, mira. Andas a la moda con acá con pistola por un lado. No, es que aquí traigo la 45, mijo. Me tira en la bolsa. No vaya a ser de plástico como la de alguien. Ah, dale. No, la me haces de vera. Esa güey se... Te voy a decir bujerea. ¿Eh? No más que no quiero tonarla, pues. Me haces un pinche compromiso, dale madre. A ver, deja ver si bujerea. No, esta es bujerea bíblica. Esta es muy bujereita. Este es muy bujereita. Este es muy bujereita. ¿Sabes dónde va a salir? En la pura rueda de la cola. Este es que era rayito. Esto te vea. Oye, me voy a decirle. Vaya, cierre la puerta ya para irnos, hija. ¿La llave? Ah, tenemos que ir a la lumbrera también. ¿La llave? ¿La llave? ¿Me dijo? No está en nada. No está en nada. Vaya, pues, cóbrale. Pichis, pues, fue eso, loco. No tenga llave. No le grites porque ya sabes que tienes una amenaza. Ah, a mí me la pelan. Acuérdate que van a venir a arreglar eso desde Ciudad Juárez. Ah, a mí me la pelan todas las balas de coleros. No más que abren y ya. Hasta los ensartos, los güeyes. ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Con el pipote! ¿Qué me ve, Paquito? Se mueve bien vacilo, ¿verdad? Oiga. Oigo. Hay una cosa. Les voy a decir. Para no comer huevo. Huevo y chile. ¿Qué es lo que haces primero? Me lo como. ¿Eh? Me lo como. ¿Me lo come? ¿Qué chingó? ¿Qué chingó? Pichis, Paquito, cabrón. ¿Qué no me da el chilecito, verdad? Es muy hijo de su madre. Oye. No es buena gente. Porque era que hubiera dejado ganar al suegro. Te hubiera dejado ganar y no te lo mató. Lo mató. Fíjate. No lo dejó ni para el restoño, hijo. Ay, 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 ay. No, no. Hay que no creer de nada. No es nomás que haces zapatos extraños. Oye. Mira. Mira. Ya me lo paro para que tú vas a ser el parcero, ¿eh? Está listo para diciembre. Él va a ser el parcero. Por razón, ayer me dijo, quiero que seamos compadres. Así me dijo. Dije yo, qué chingados, ¿de quién? De un gato. De un gato. Oye. ¿Eh? De nombre, la rayonovela. De nombre. Ah. Ahora se va a llamar la gato novela. La ratonovela gata. Gato novela. Ja, ja, ja. Dice la gente. La gente se llama chingados y chingadera. ¿Cuántos gatos tiene, mamá? Creo que no tienen que hacer. ¿Cuántos gatos tiene? Un chingo, hija. ¿Cuántos? Vamos para que los vean. No, 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 no. Así está bien. Sí. Oiga, voy a venir al otro descanso. Primeramente, Dios. Cuando me den el descanso, vamos a traer una tela. ¿Una qué? Una tela. No, yo la voy a comprar. Sí. Yo la voy a comprar. Bueno, usted la compra y ya venimos y la instalamos. Para que me den la... Una tela acá para afuera. Porque le voy a venir a hacer limpieza en esos cuartos que tiene usted. Bueno. Pero le voy a echar esos gatos para afuera. No, pero a mi hija hay chingados raros. Sí, pero... Mira, esto es un chingados raro. Se lo robaron uno. Ay, que se lo habían robado todos. Se lo habían robado todos. Se quiere traer uno ayer. ¿Verdad que te quieres traer uno ayer? Pues sí, no va que no me ha dejado. Oiga, yo decía, ay, que no lo alcance. Y me dijo gato que se deja agarrar. Lo quieren los gatos, se dejó agarrar el gato. Sí. ¿Verdad que se dejó agarrar? Yo los embrujo, los cabrones. Y ya no corren. Ah, hablando de brujería, me habló una señora. ¿Quieres que te embrujes? No. No, no tengas miedo. No, no, no te voy a embrujar el pifote. Para que ya no le hagan nada a la mujer. Chicotes. Para que la mujer dice, oye, ¿qué te ha pasado, Diego? Pues yo sé, hijo, ya no tengo nada, mira. Ya está caído. Ya no se levanta. Oye, te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Comentaron aquí en el video anoche? ¡Va! ¿Comentaron en el video anoche? ¿Anoche? Sí, anoche. ¿En el video qué hicimos? El video. Oye, yo oí una... Oye, yo oí un patalón que estaba arriba de mi vieja. Hasta tengo que bajarme. Oye, espérate, que me dijeron que tú tienes un altar diabólico arriba del cerro. Comentaron aquí en el video anoche. Una persona comentó que tienes un altar diabólico arriba. Dije, ¿la voy a preguntar? Sí, no, no tengo una. Sí, tengo varias. Allá están instaladas. No sé quién me dijo. Se me dice que los que andan haciendo la carretera, ya se lo encontraron. No, es el altarcito, ¿no? Una vez subieron para arriba, ¿no? A una virgencita, ¿no? Creo. ¿Como casita? ¿La Santa Cruz? Pero dicen que algo diabólico tiene acá. No, el diabólico es él. No, el diabólico es él y sus gatos. Y la segunda, el cenguito. Ay, ¿tocó más te gusta venir acá? No, el rollo. Está gordito. No, el rollo. No, el rollo. Oye, Napa, ¿se habrá leña allá en el río? ¿Dónde fueron ustedes? ¿Sí habrá leña? ¿Leña? Sí. No, te apures por leña, mira. Ay, si hubiese ahí arriba, hay una rama ya más que están ahí montonadas. No, pero allá en el río. Sí. ¿En el río? Sí, no. Dijo que sí, ¿no? Sí, sí, tiene que ver. De ahí. Sí. Y si no vaya. Mira cómo estoy enamorado de ese cabrón. No, la panza, la panza. Es que ya se entra pastadeo, cabrón. Esos son los únicos que trae. Rayito, duermen para la coca. Ahora te salió, Rayito. Que tú le pongas. Dice que le pongas. Ponle unos huevos ahí. ¿Tres mil quinientos, güey? No, es el único que trae, pues ya ven. Dime para la coca. Dijo Paco, ya la quiere bajar. Oye, trae las dos, ¿eh? Sí. Trae las dos, un para el otro. Sí, ahí anda, mire, mueve a la moda. Es que parece un viejito de esos de los americanos. Están los americanos así. Ya lo se hace, ya lo se hace. Ya te pongo billete. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees una cosa? ¿Qué crees una cosa? Yo te voy a mandar a la pinche tienda. Para allá para abajo. ¿Eh? Y luego de ratito llegó. ¿Llorando? ¿Qué pasó, rayito? ¿Qué pasó? Oye, ¿tú me estás sin dinero? No, pues, cabrón. Ya te lo dije, la chingada. ¿Dónde está? Lo perdió. Lo perdió ahí abajo. Perdió 200 pesos. ¿Qué güey? Digo, qué malo. Digo, ay, ya veo. Gracias, cabrón. No, digo, qué malo. Le vuelvo ahí. Y todo, todo, estamos iguales. No se deje, amiga. Dile, dile, rayito, lo que pasó ayer con la carne. Platícale, pero así como lo platicó, chicos. Pero ya antes se verá, ¿no? Sí. Cabrón. También allá perdió la carne. Ah, qué malo. Es que nos fuimos en el autobús. Ajá. Y luego, como ya venía. Es que nada más que se pareció, fue él para subirnos. Ajá. Y yo me dije, y entonces yo me subí con todas las bolsas. Y este se vino atrás. Y yo me dije, pues yo voy a subir todas las bolsas, porque tú te vengas, que no podía subirse. Ajá. Sí, porque tiene la fuerza. El que todo ya viejo le va a caer. Y luego, entonces, pues me subí con las bolsas. Y luego yo creo que se me la dio la de las carnes deshebradas. O no supe, pues. Sí. Y luego a la hora de bajarnos aquí, pues agarramos las bolsas y hasta que estábamos aquí en la casa, me acordé yo. Dije, ¿y las carnes deshebradas? Ah, la perdieron. ¿Y lo que le dijiste a él? Dijo, pues pégame. Porque te voy a pegar y voy a hacer chingos ya que... Ya ni modo. Pero no era tonto, como ya está amenazado, le dijo, no, 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 como. Le dijo, pégame. Y le decía, chico, no, 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 como, no, no. Pasa, pasa, pasa. No, así pasa. ¿Qué chingue le voy a andar pegando a esas cabronas tinajitas? Más que la pichis gente habla nomás porque se le ponen el hocico. Oye, cántale. Pues fíjate, yo te voy a decir, nunca, nunca, en todo, tengo tiempo. Y los filmos llevan, es que llego en la tarde, en la noche, cuando andaba vacío en su casa. Y llego de sorpresa y nunca he visto que... Que se peleen. Que se peleen. Veo que platican y veo que le piden comer y le dan por la madre. Y los frijoles no llegaron. Y nunca llegaron. ¡No llores, frijoles! Y es como han tenido. Esto no sale. Por eso está gordo el cabrón, mira por el huevonote. Le tomo esto no sale, lo corto, para que no salga. ¡Ah, culito! Lo corto el video y la gente no lo ve. Lo corto el video y la gente no lo ve. Lo corto el video y la gente no lo ve. Ya ves que le pierde el cerechito, el viejo loco. No se crean, es puro buen chico torreo. Hay una canción que le dijiste, Tinajita. Hay una canción que dice, es mi Tinajita, la Tinajita, algo así. No la he escuchado. ¿No has oído esa canción? Es mi Tinajita, déjame de ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Oye. Vámonos, pues, vámonos. Se me hace que tú eres cachondo mental nomás. ¿Qué hablaste? Y a ver qué pasa. A ver qué puede pasar. ¿Qué tal? Oye, se me hace que tú eres de los viejitos que corretea a las muchachas y cuando la alcanza no sabe para qué. No me va a pensar talas. ¿Cómo que para qué? Más. Porque les voy a casar de hockey las cabronas. Ya cuando voy a llegar, porque ya les voy a bajar los caseros para abajo. Si traen, si no, traen ya me fue bien. ¿Cómo es que un bicho es loco? Me voy derecho, derecho. ¿Qué tal con su madre? Vámonos a comer. Vámonos. ¡Cabrón! Siempre andas con la bicha me encima. Mira quién lo dice. Mira quién lo dice. Mira quién lo dice. Oye, mantenido, cabrón. Chicote, le digo a Sebastiana, que te dije a las 6 de la tarde yo vengo aquí a visitarte todos los días a las 6 de la tarde. Así que tienes todo el día para irte a pedir por las casas y que juntes mínimo 80 pesos para comprar un 6. Pues ya chingazo, ya lo voy a comprar, pero para mí. No para huevones. Ya, ya. Vámonos mejor. Ahí está bien, güey. Está hablando de más, está pedo. Ahí está bien, güey. Ahí está bien, güey. Sí, cierra. Ay, no se peda, no güey. Tú descántalo. Hay unas tijeras, ¿no? Y adelante acá hay un cuchillo en la otra bolsa. ¿Dónde está bien la arbala, chinga? ¿Un cuchillo? Sí. ¿Un cuchillito? ¿No siempre cargamos un cuchillito aquí? Tampoco. Pues está bien, pues. Defensa personal. Pues yo creo que pobrecito la siente que está cabrón aquí. Ya ves cómo se hacen de pedo. Sí, sí. ¿Siempre trae el cuchillo en la bolsa, Rayito? Sí. ¿Y tú qué traes, Rayito? No. ¿No? 20 pesos, Rayito. Mira, Rayito, sí. A ver, Rayito, volvete para acá para ver tus zapatos. Tú si andas completa, mira. Oye, amiga. ¿Ay? Yo que tengo otra hija parecida a ti. Ay, caballón, más otra. ¿Era, Rayito? Sí. ¿Que tengo otra hija parecida a ella? Sí. ¿Qué le aconseja? O sea, el cabrón, dice. ¿Eh? Míralo, míralo. 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 Acá está tu madre. Se le olvidó el gato afuera. Sebastiana. No, eso no se mete. Le gusta andar más en la calle. Pues eso estábamos diciendo que el gato ya lo dejó afuera. Se le quedó afuera. Ya nos vamos, amiga. Ojalá que te coman los otros gatos. Oye. ¿De seguro? Mira, acá está tu mamá y acá, mira. Conócela. Oye, ¿qué quieres, una cuatrimoto o una de esas? No, cuatrimoto. Esa pinche me venta a la verga. Ahí, pero va con chinga. Oye, yo una de cuatro, de cuatro ruedas la vuelve teniendo bien. Y no me la veo. No, así que la chinga me pasa lo que es la bicicleta. Oye, no me la veo. Me la veo pasarlo que una vez el cuñado, un cuñado de San Fernando de Tamarley para tener otra vieja allá. Y tenía un cuñado. Bueno, ya tenía suero de madre. Más que hay unos muy méndigos. Otros muy buena gente. Otros más cabrones y las chingadas. Este no va yo. Y tenía un cabrón cuñado. Agarró un pinche de mato y luego le dijeron. Se andaba enseñando. Y luego le dijeron. Hola pinche de mato y luego le dijeron. Súbete ya a aquella roma. Y dale, y dale. Y dale y ahorita te trae. No, pues güey se creyó. No, pinche de mato se lo dejó rodando y luego lo aventó y lo mató. ¿Lo mató? Sí. La mexicana te chingasote, llame. ¡Vámonos, mija! ¡Vámonos, mija! No, no se queda de chingadera. La gente está loca. ¡Vámonos! ¿Cómo lo aguantas todo el día, rayito? ¿Cuántos centos kilómetros tienes? La ciudad donde vive sin nada. Voy a ver a mi chinguito. Que se es una buena mantenida. Me voy a cortar eso para que la gente no lo oiga. ¡Cobarde! No, señoría, a ver estas no chorreas. ¿Le ayuda, Paquito? No. No, si se puede, ¿le ayuda? No. No, no creo que esté muy correteado. ¡Vay! Esa es una buena rama. No, pero allá tiene que haber. Sí. Sí, ya tiene que haber. No, ya que no tengas agua, Sebastián, ven a lavar aquí a la casa. No, está por eso. No, ya tienes caballo. 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 Ah, pues córrele, córrele. Córrele, córrele, córrele. ¡Ay! ¡Ay, qué bonita maceta! Me voy por esta línea. Sí. Mira, me levantan 40, 40 mil botes. ¡Ay, cuárele! Nos venimos hasta enchamarrados. Chiquito, viene a sacar una de cuatro ruedas o de tres ruedas. ¿Sabes para qué? Ahí carga usted hasta la madre del diablo. Ah, no, porque me cargue a mí con eso. Sí, mira, una de tres ruedas o de cuatro ruedas pueden cargar cosas. Sí, por sí. Cosas hasta para vender. Son caras, son carísimas. ¿Son caras? Sí. Ah, sí, son ricos. Rico de mugre, digo. De mugre. ¿Me da ruido? No sé. Está rico de mugre, ¿no? Sí, ahí lo seguimos. ¿No quedamos todos aquí? Sí, caballos, bueno. Porque quieren llevar la moto. Ah, pues como quiera. Usted, como quiera. Pero esta, entonces la subimos. Ahora pueden dejar aquí, no se tiene nada. No, tú vete en la moto. No, pues yo me voy en la moto. Es que traemos las cosas, todo esto. Ah, sí, sí. No, pues aquí cabía, pero digo, se las... No, tú vete con ellas. Vámonos, pues. Sí. Ahí se va a estar en la moto. Ahí pueden pisar, ahí pueden pisar. Ahí se va a estar en la moto. Aquí es que es policía. Nos vamos en la moto. Nosotros nos seguimos. Sí, muy bien. Usted se va adelante, nosotros vamos atrás. Muy buen día con el chanjito, allá en la cabina. Vamos en la moto. ¡Como no perdizca! Ya no tiene uñas. ¿Qué es lo de tu hijo? Si quieren ir solos allá porque acá hay una pausa. ¿Qué es lo de tu hijo? No puedes pisar, písalo. ¿Eh? Písalo, son fierros. Tú písalo. ¿Y qué tal si mallan? Nada más que... Yo no quería llevarte. No, písalo, son fierros. Písale atrás. Ok. Oye. ¿Eh? Mejor ya me dicen a chicotes en la moto porque trae pistola y se me paran los soldados. Más pues, yo los chingos aquí dentro por la ventana. Mira. Es que a mí no me gusta cargar gente con pistola. No, pero con carabinas, ¿eh? Ajá. ¿Qué onda la onda, bíblica? Bueno, pues vámonos. No, bueno, espacio. ¿Por dónde? ¿Sabes dónde va a ser? Vamos a irnos aquí por el puente del diablo. Sí. Y luego a la derecha, en la trasería. Coca, Coca. Y allá vamos a ir a dar al puente Dalila, allá abajo, allá. Ajá. Donde se junta uno, ya sabes. Sí. Entonces, mire, vais al pasito porque vamos a llegar aquí a la tienda a comprar un refresco. Ah, sí, compren refrescos. Sí, para llevarlo. Oye, compren individuales. Ah. Individuales. Ah, ah, ok. Y este... Yo traigo mi envase, me sale más barato. Sí, sí, nada más refresco. ¿Sí? Cómperte, yo te les doy ya, pero individuales. Sí, tanquitos de saldo. De cocas, puras cocas. Y de sabor. De sabor. Yo creo una de naranja. Ok. Ah, bueno. O si hay naranja y nada, una naranja y nada. Ah, ok. Pero nada más fíjense porque a veces tiene el mango y es mangonada. Ahí. Sí. Ahí llegó. Mira, no puede, 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 no puede. Yo a mí me metí en todo el norte para tirar cómo le voy a hacer. Es que no alcanzo. Mira, no me... Ya es que te voy a abrir la tijera, tijera. Ya es que te voy a abrir la tijera, tijera. Un chiquito. Ya está. Ya está. Ahí en el queso. Ya está.